hola a todos y todas bienvenidas y bienvenidos al tercer diálogo de la red transiciones en américa latina y el caribe mi nombre es rebeca y yo voy a hacerla estaré facilitando en mi portuño trataré de hablar despacio para que todos me entiendan ok antes de presentar a nuestro invitado de hoy me gustaría compartir una información nosotros creamos un grupo de email para facilitar la comunicación de la red si no recibiste la invitación y te gustaría hacer parte por favor en mi envía un email a mí o a diego ayala y te agregaremos al grupo ok bueno tengo grande prazer en presentar ahora nuestro invitado de hoy el profesor doctor giuseppe feola es profesor asociado en el departamento de desarrollo sostenible de la universidad de utrecht países bajos su investigación examina de forma crítica procesos de transformación social en curso hacia formas de sociedad y economía que tengan como objetivo el bienestar de todos estos sostengan la base ecológica de la vida sus principales focos empíricos son los sistemas agroalimentarios y los actores de base como la sociedad civil y los movimientos sociales ha llevado a cabo investigaciones sobre medio ambiente y desarrollo agricultura y sostenibilidad en colombia desde 2007 hoy a josepe hablará sobre las memorias colectivas las construcciones sociales del lugar y la política de futuros imaginarios en las transiciones hasta la sostenibilidad muchas gracias josepe por estar aquí para compartir con nosotros muchas gracias rebeca y muchas gracias a los organizadores del evento me alegra mucho poder compartir unos resultados de un proyecto que se llevó a cabo en la ciudad de sogramoso en el departamento de boyacá en colombia y de este proyecto sacamos unas reflexiones un poco más anchas sobre transiciones hacia la sostenibilidad desde una perspectiva geográfica el equipo de investigación incluyó también a jaime susunaga y jenny soler de la fundación gisiana itaca yo creo que quisieran acompañarnos pero no los vi todavía en el estado los participantes pero ellos jugaron un papel muy muy importante en la investigación y mike kutman también de la universidad de utrecht e integró el equipo de investigación en el estudio que les presento hoy se sitúa en el ámbito de investigación de transiciones hacia la sostenibilidad y en ese ámbito unos investigadores han ido demostrando la importancia de una perspectiva geográfica sí o sea la importancia de mirar a ese proceso de transición a través de las de los conceptos de lugar espacio y territorio redes escalas y así estos conceptos se vuelven clave para entender los procesos de cambio social socio tecnológico socio ecológico y a menudo también para comprender por qué esos procesos fracasan en la realidad y como parte de este debate podemos decir que la transición hacia la sostenibilidad están asociadas a la construcción del lugar aquí traduzco el concepto en inglés de place making los procesos a través de los cuales los actores sociales reproducen o eliminan o modifican las estructuras las identidades los dos sentidos las relaciones de poder que se están asociadas con un lugar y diferentes actores sociales desarrollan diferentes discursos sobre el lugar no para respaldar sus visiones de la transición hacia la sostenibilidad o para resistir intentos de transición y haciendo eso construyen el lugar no hacen place framing o sea es construyen discursivamente el lugar el place framing es una parte del place making no es decir la creación de discursos de marcos de representaciones del lugar es una parte de la creación de lugares y esa esa creación es el place framing es como una creación de visiones o imaginarios para el desarrollo del lugar el presente y futuro el place framing implica ese ensamblaje estratégico sea un filtro de elementos simbólicos y materiales del lugar que se agrupan discursivamente en una representación de este lugar o sea que no todos los elementos materiales o simbólicos de un lugar van a hacer parte de un place frame no de una construcción social hay un filtro y por eso porque hay ese filtro podemos hablar de la construcción del lugar o sea del place framing como un proceso de un proceso político en el cual los valores los intereses las relaciones de poder juegan un papel muy importante que son las que determinan cuáles de los elementos van a hacer ensamblajo ensamblados o sea incluidos en una representación y como esa representación puede respaldar o no la transición hacia la sostenibilidad como parte de este debate el propósito de la investigación es de analizar más a fondo la creación de lugares en esos place frame en las transiciones hacia la sostenibilidad y específicamente queremos aquí examinar la interconexión de la place frame place framing con las memorias colectivas y las visiones futuras del lugar haciendo eso queremos dar sentido a la forma en que distintos actores sociales utilizan una gama diversa de memorias del pasado y que compiten entre sí para representar el lugar para justificar divergentes visiones de sociomateriales futuras de la transición hacia la sostenibilidad el enfoque es en espacios periurbanos y voy a explicar el porqué el estudio tiene dos motivaciones una la primera es más práctica haciendo trabajo de campo en este proyecto en Sogamoso en el cual voy a explicar un poco más en unos minutos pero estamos trabajando sobre conflictos sobre uso de suelo en el espacio periurbano de Sogamoso nos dimos cuenta que los actores sociales construyen distintas memorias del pasado en el presente para aprovechar los recursos que esas memorias le proporcionaban y para digamos respaldar o ir en contra a diferentes visiones sobre el espacio periurbano entonces en esas diferentes posiciones que habían en los conflictos por ejemplo unos actores sociales se referían a un pasado preindustrial de Sogamoso para justificar unas visiones unas acciones en el presente otros actores se referían a un tiempo precolonial y eso como vamos a ver hace una diferencia bastante importante unos actores sociales utilizaban narrativas lineales como las de progreso o de declino social y económico otros utilizaban narrativas de ciclos y estos también parecía como hacer como algo interesante importante y por supuesto es como que tenían memorias distintas del espacio periurbano o sea que para unos actores sociales ese espacio era como vacío siempre ha sido vacío no hay desarrollo en ese espacio no hay todos los indicadores que se pueden utilizar para medir el desarrollo bueno no no hay no se puede medir desarrollo en ese espacio para otros actores bueno el espacio periurbano es como un espacio muy lleno de historia de ecosistemas de especies no no humanas de historia cultural y todo eso entonces quisiéramos como dar un sentido a eso explicar ¿no? por qué todos estos actores sociales construían estas distintas memorias y cómo las utilizaban para justificar su su posición en el conflicto sobre el uso del suelo en el presente y su visión futura para Sogamoso la segunda motivación es más teórica o sea que en la en los debates sobre transiciones hacia la sostenibilidad las teorías ¿no? de transiciones hacia la sostenibilidad se ha hecho escasa atención al papel de la memoria colectiva la orientación es fuerte es hacia el futuro ¿no? la idea es que y hay claro evidencia empírica de eso es que las visiones del futuro tienen una influencia sobre las decisiones que se toman en el presente ¿no? eso hay esa performatividad no sé si el término existe en español pero performativity del futuro ¿no? en el presente y entonces hay mucha investigación y experimentación sobre las técnicas de futurización ¿no? técnicas de futurización escenarios planeación juegos utilizan juegos y videojuegos las artes modelos todas formas de digamos de instrumentos para pensar el futuro de forma diferente porque la idea central es que es importante aprender a imaginar un futuro sostenible por ejemplo un futuro post fósil para influir sobre la toma de decisiones en el presente si no podemos pensar a un futuro justo un futuro sin carbono o bajo carbono no podemos tomar decisiones ahora en el presente que puedan llevarnos a ese futuro ¿no? y claro esa imaginación es un acto sumamente político ¿no? sin embargo sabemos que el futuro no se construye así o si solo ¿no? siempre está en una relación a veces muy estrecha con las construcciones del pasado ¿no? de la historia de la memoria y aunque algunas investigaciones sobre esas visiones e imaginarios del futuro han reconocido y digamos han hablado de la conexión con los recuerdos y las historias del pasado se ha avanzado mucho menos en la comprensión de cómo se produce dicha conexión ¿no? entre visiones del futuro y memorias del pasado y cómo podemos conceptualizarlas entonces ese artículo propone que el place framing la construcción social del lugar es un proceso en el cual las memorias del pasado y las visiones del futuro se juntan ¿no? y además como motivación teórica y con respecto al contexto latinoamericano hay un riesgo en un enfoque único sobre el futuro o sea que ese riesgo es que nos olvidamos de las raíces de la insostenibilidad ¿no? y yo creo que es muy importante reconocer las raíces de la insostenibilidad en un contexto donde ¿no? la frontera del capitalismo y las digamos la época colonial ¿no? han dejado todas esas 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 layers ¿no? esos esos estratos de historias ¿no? de despojo de violencia de violencia de explotación y entonces examinar el papel de la memoria colectiva hace justicia a los movimientos sociales subalternos a las comunidades que luchan contra todas esas ¿no? raíces de la insostenibilidad entonces se puede mirar a la memoria esa es como digamos la hipótesis un poco un poco del estudio no solamente mirar al pasado para buscar soluciones ¿no? para el futuro como si podamos traslar soluciones pasadas hacia el futuro sino mirar a la memoria y reconocer la memoria para empoderar ¿no? a esas comunidades los sectores sociales y para superar el trauma del desarrollo y apoyar otras demandas como las demandas para una transición justa hacia la sostenibilidad el marco teórico que utilizamos trata de poner en relación los tres conceptos clave ¿no? el place framing está en el corazón del marco y como se relaciona con las visiones del futuro y la memoria es colectiva y nosotros vemos el place framing como una parte de lo que es el place making que también incluye algo más material ¿no? ahora estamos más ese estudio se enfoca más en la parte de construcciones sociales discursos pero también hay acciones materiales concretas por eso están como más allá del enfoque de ese estudio unas ideas sobre esos conceptos solo para aclarar esos conceptos un poco más entonces el place framing es ese proceso a través del cual los actores sociales en sus discursos seleccionan elementos características físicas o sociales que componen los lugares en su experiencia o sea que no todas las características de un lugar van a ser parte de su representación de su frame ¿no? y a menudo las representaciones son parciales o a veces imaginarias o ideales del lugar o sea que no corresponden a la realidad aunque no haya realidad o sea que no hay una representación objetiva del lugar o sea que hay muchas representaciones parciales construidas de muchas perspectivas diferentes ¿no? pero esas perspectivas sirven en la estrategia ¿no? como dispositivos estratégicos para promover agendas políticas ¿no? por ejemplo para respaldar transiciones o un tipo de transición o resistir otro tipo de transición para formar coaliciones para otra vez respaldar y soportar unos tipos de transiciones o resistir otro tipo de transición ¿no? entonces esos imaginarios son parte del hacen parte de esas estrategias ¿no? se utilizan en 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 conflicto político y las representaciones los place frames los utilizan los actores más poderosos los que quieren consolidar su posición de poder como tanto los actores más marginales ¿no? los que subalternos que quieren desafiar las relaciones de poder existen la memoria colectiva cuando hablamos de memoria colectiva nos referimos a una actividad social que es una expresión de la fuerza vinculante de la identidad de grupo o sea que grupos de cualquier tipo naciones familias comunidades son grupos porque también porque comparten memorias comunes memorias colectivas se acuerdan unos eventos del pasado y lo entienden los entienden en cierta manera y no se acuerdan de otros eventos o los interpretan en otras maneras o sea que todos esos grupos la identidad parte de la identidad es lo que Zerubabel el sociólogo llama mnemónico o sea comunidad de la memoria la memoria contribuye a formar esa identidad y así como no hay un solo único place frame una construcción social del lugar tampoco hay una única construcción objetiva del pasado una memoria hay mucha porque hay muchos grupos en cualquier sociedad aunque haya marcos sociales intereses dominantes que influyen sobre las memorias colectivas en una sociedad pero hay espacio para otras memorias entonces la memoria colectiva como las construcciones del lugar y como las visiones del futuro son construcciones sociales que se hacen en el presente en función del presente y que están soportadas por marcos sociocognitivos la memoria se hace nos acordamos de los eventos porque compartimos con nuestra comunidad de memoria un marco sociocognitivo es decir que la memoria cognitiva comprende el contenido o sea lo que nos acordamos y lo que nos olvidamos pero también es parte de la memoria colectiva la manera a través de la cual nos construyamos construimos el pasado y esos marcos sociocognitivos proporcionan estas estructuras o sea que la manera en la cual se estructuran los eventos históricos les proporciona un sentido a esos eventos y Zerubabel que trabajó mucho en ese tema identificó unas estructuras específicas que son las que nosotros utilizamos para analizar las entrevistas en ese estudio o sea que por ejemplo hay tramas o sea que cuando pensamos en el pasado en nuestra comunidad de memoria pensamos por ejemplo en términos de progreso o en términos de descenso o en términos de ciclos y esas son estructuras que tenemos en nuestra en nuestra mente o pensamos en el pasado en términos de densidad de densidad de eventos históricos hay unos eventos históricos que en nuestra memoria son como vacíos de perdón hay periodos históricos que son vacíos de eventos importantes y hay otros están como rellenos de eventos históricos pero esa es una construcción no es que en unos periodos nada pasó y en otros pasó un montón de cosas es que hay filtros sociocognitivos que nos que construyen que nos permiten construir el pasado de esa forma a veces pensamos el pasado en forma de un flujo fluido entre periodos históricos otra vez otras veces otros actores piensan el pasado en términos de cambios bruscos entre periodos y a veces pensamos en el pasado o percibimos el pasado en términos de continuidad porque hay unos elementos que se encuentran a través de la historia o que se pueden trazar a través de la historia en otros casos pensamos el pasado en términos de discontinuidad de diferencias entre momentos históricos y todo eso son estructuras que nos pertenecen en la medida en que o sea que estamos socializados a estas estructuras en la medida en que estamos en en grupos sociales que son también grupos de memoria en comunidad de memoria paro aquí por lo que es todo el el marco teórico pero voy a utilizar estos conceptos en la parte de análisis de discusión quiero decir algo sobre el caso de estudio ya dice dije que el caso es la ciudad de Sogamoso una ciudad bastante pequeña en el departamento de Boyacá una ciudad que digamos el caso específico fue la aprobación en 2016 del plan de ordenamiento territorial POT que el cual formalizó la expansión de la ciudad en áreas de desarrollo residencial no autorizados áreas que anteriormente eran designadas como rurales donde se hizo se hacía agricultura y ese cambio en el uso del suelo también respondió a las presiones locales para aumentar el valor económico de la tierra y permitir una mayor construcción de vivienda o sea hay esta presión hacia la expansión urbana sin embargo los cambios no necesariamente reflejan usos reales del suelo dado que la mayoría de las áreas para expansión urbana todavía están ocupadas por actividades rurales como la agricultura o la minería entonces los cambios del POT en el POT reflejaron más bien las aspiraciones de los planificadores de los constructores y de algunos residentes de ampliar el área que se designa como urbana para el desarrollo urbano y eso genera o generó conflictos conflicto grande como nos contó uno de los funcionarios de la Oficina de Desarrollo Local entre esta expansión urbana esa presión para construir vivienda centros comerciales infraestructura y las actividades que todavía estaban en el espacio periurbano sobre todo agricultura y minería y entonces nos focalizamos el estudio se basa en 38 entrevistas con una variedad de actores sociales en las autoridades locales o en jeces o observadores digamos periodistas investigadores y más y nos enfocamos en unas áreas del espacio periurbano donde los conflictos se veían como más más fuertes ¿no? entre los esa expansión urbana y los otros usos del suelo y de hecho entre las visiones ¿no? de lo que tendría que pasar con estas áreas ¿no? o sea ese es un conflicto sobre visiones de lo que es tendría que ser el futuro del área periurbana en Salamoso los resultados o sea identificamos tres visiones y voy a contarles algo de todas las tres la primera visión es la visión más digamos desarrollista la que estaba consolidada en el POT o sea las visiones de los planeadores de los constructores el futuro es un futuro de desarrollo urbano queremos que el Salamoso se desarrolle que que se expanda y que se vuelva más moderna es una perspectiva única económicamente económica o sea que lo que cuenta aquí es lo que se toma en cuenta es la rentabilidad el crecimiento económico la ganancia esos indicadores ¿no? y el espacio periurbano se pinta como un espacio vacío o sea un espacio que está allí está como para apropiar ¿no? y para hacerlo productivo y claro hay unas personas que viven allá pero bueno ese espacio debería ser utilizado para sembrar más y para producir más ¿no? y la agricultura en esa visión se construye como una actividad degradante desde el punto de vista moral y físico ¿no? como una estrategia de supervivencia de los pobres las franjas periurbanas se conciben como espacio de una inevitable transición espacio temporal desde un pasado rural pobre tradicional atrasado estático hacia un futuro urbano moderno dinámico tecnológico en otras palabras los campesinos son vistos como casi como un remanente ¿no? vergonzoso de una identidad y una historia colectiva incómoda ¿no? que se quiere olvidar para mirar hacia el desarrollo hacia el futuro y la memoria colectiva que se pone al servicio del futuro definido por el desarrollo urbano culpa y responsabiliza a los campesinos de su supuesta incapacidad o falta de voluntad para adaptarse a la modernidad ¿no? esta visión posiciona la planificación y el desarrollo urbano como forma de despegar la cultura y la identidad pasada para realizar este futuro ¿no? que es deseable en su futuro económico moderno vale la segunda visión que identificamos la llamamos recuperación de la tradición y en esta visión del futuro encontramos un sentimiento de trauma de desarrollo cultural de pérdida de dignidad que el inicio del desarrollo moderno y capitalista ha causado ¿no? y también encontramos el deseo de recuperar autonomía autosuficiencia el control de la propia vida mediante la producción de alimentos esta visión mira hacia atrás pero no es capaz de reelaborar los elementos de la memoria para imaginar un futuro alternativo o sea que mira hacia atrás con nostalgia pero sin tratar de como traer uno de estos elementos para inspirar ¿no? el futuro la visión del futuro el futuro se ve como un declino un descenso hacia más trauma y más pérdida y más nostalgia entonces una similitud entre esta visión y la primera la del desarrollo urbano es que ambas miran al pasado en términos lineales ¿no? o sea pero la la visión del desarrollo urbano mira al pasado en en términos de progreso ¿sí? y hay una discontinuidad entre tradición y modernidad ¿no? como mejorando ¿no? vamos mejorando vamos modernizando y en la visión de la recuperación de la tradición hay una visión lineal con una la misma discontinuidad pero la dirección es hacia el descenso hacia el empeorar el empeoramiento de las condiciones de vida ¿no? esa es una de las citas que más me me impresionó en en ese trabajo y que me gusta muchísimo porque para mí comunica exactamente la visión de un espacio periurbano lleno ¿no? lleno de sentidos de relaciones de de significados sociales culturales ecológicos ¿no? y esa es una visión claramente muy diferente de la visión del espacio vacío ¿no? que se se presentó en la en la visión del desarrollo urbano ¿no? eso es muy muy bonitas palabras creo y sí y entonces esa esa construcción del lugar ¿no? de la recuperación de la tradición implica implica una fuerte apreciación de la ruralidad y un posicionamiento perdón un posicionamiento conflictivo hacia la ciudad y su desarrollo ¿no? entonces la urbanidad se ve como un improvecimiento ¿no? la metrópoli es un tumor es un espacio enfermo ¿no? eso es mejor ¿no? lo más alejado de la ciudad mejor entonces es un contraste muy fuerte con con el otra la tradición ¿no? la primera y es otra otra cita ¿no? para como subrayar esa esa ese sentido de de pérdida ¿no? y de como de trauma ¿no? nos vendieron el desarrollo y la industria pero de verdad no que no nos desarrollamos ¿no? estamos peor esa es un poco la idea ¿no? y el mirar atrás con con nostalgia ¿no? lo que tenía teníamos todo teníamos poco pero teníamos ¿no? todos comían y era como lo primordial ¿no? la comida vale tercera visión que llamamos revitalización cultural aquí encontramos sí una crítica del capitalismo pero un elemento muy interesante es que en esta visión se mira aún más atrás en el pasado o sea que la discontinuidad va a ser no la tradición y modernidad sino entre antes de la colonia y después de la colonia entonces hay muchísima referencia a los mohiscas o sea poblaciones indígenas de la región y toda su visión ¿no? de los mohiscas esa visión del futuro se conecta a esta historia ¿no? pre colonial y es una parte de la es una parte de la respuesta a la búsqueda de identidad ¿no? en la cita se ve mucho bien esa necesidad de reconstruir una identidad para mirar hacia el futuro ¿no? pero mirar hacia el futuro tratando de conectarse a los orígenes ¿no? y los orígenes se encuentran en la tradición preindustrial sino más atrás ¿no? en la historia precolonial y en esa cita se ve muy bien el contraste ¿no? o sea que la manera en la cual la concepción del espacio periurbano está lleno ¿no? es una concepción aquí también de un espacio lleno de sentidos de ecosistemas de especies de relaciones y se contrasta ¿no? la perspectiva económica de la primera visión del periodo urbano y una visión más ecosistémica ¿no? histórica o sea esa región era un corredor ecológico ¿no? tenía un sentido ecológico y social y cultural ¿no? entonces se ve aquí toda una diferente construcción del espacio y esa es otra cita que me gusta mucho mucho porque inspirada en la cultura muisca esta visión de la revitalización cultural también conlleva una ética del cuidado ¿no? de los seres humanos y no humanos y la agricultura y las prácticas agrícolas se consideran casi una forma para ralentizar el ritmo de la vida moderna ¿no? para aprender a cuidar a compartir a vivir dentro de los límites ecológicos y según principios de suficiencia de respecto de colaboración y cooperación ¿no? y los participantes a menudo los que hablan ¿no? en términos de revitalización cultural a menudo se expresaron esta visión perdón expresaron la motivación por ser agentes de cambios ellos mismos ¿no? en un sentido de responsabilidad y solidaridad y tendía a como se estaban dispuestos a ser pioneros ¿no? aunque fueran proyectos pequeños como huertas urbanas ¿no? no de gran escala pero esos digamos esos proyectos en los cuales se valora mucho la autonomía y que actúan de contrapunto como contrapunto a las relaciones instrumentales basadas en el mercado y en las autoridades locales que a menudo son ineficaces y corruptas ¿no? entonces viendo hacia digamos el final de la presentación quisiera subrayar unos aportes teóricos que yo creo que ese estudio aporte primero en la teoría sobre transiciones hacia la sostenibilidad el papel de la memoria se ha pasado en gran medida por alto ¿no? ese es el punto de 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 donde todo ese estudio empezó ¿no? y este estudio yo creo que sugiere que la memoria colectiva desempeña un papel crucial en el proceso de construcción social del lugar o sea el place framing para ser claros en las transiciones hacia la sostenibilidad y eso es importante en general yo creo porque cualquier actor los digamos los actores poderosos institucionales así como todos los otros van a hacer van a utilizar memorias también para ¿no? respaldar para de forma estratégica ¿no? en su agenda política así tanto como van a utilizar visiones del futuro si las dos están en relación como vimos en 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 la parte empírica aquí en la presentación entonces es importante en general pero yo creo que es importante sobre todo para las luchas por las transiciones justas ¿no? en las que la producción de una representación alternativa del pasado ofrece oportunidades estratégicas a aquellos actores que normalmente se encuentran excluidos de los procesos de gobernanza institucionalizados ¿no? y en ese caso es la visión número tres o sea los actores algunas ONGs algunos observadores y otros actores los campesinos unos de los campesinos y agricultores urbanos que no participaron cuya visión no se debe representar en el POT y eso no 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 queremos digamos menospreciar el el papel del futuro ¿no? y de las visiones del futuro en las transiciones hacia la sostenibilidad y tampoco de las técnicas de futurización ¿no? las técnicas de futuring aquellas visiones aquellas técnicas claro tienen una importancia muy alta en influir sobre las acciones en el presente ¿no? pero aquí sugerimos un un enfoque más equilibrado ¿no? porque yo creo que las esas visiones y las memorias colectivas y las representaciones del lugar se juntan de forma más más integrada de lo que se pintan en las teorías ¿no? de transición hacia la sostenibilidad y entonces la memoria no es necesariamente algo donde como una fuente de aprendizaje donde vamos a aprender unas lecciones que podemos trasladar al futuro o un digamos una historia que a la cual miramos con nostalgia aunque unos actores sí hace eso ¿no? pero la memoria del pasado y el pasado ¿no? la historia puede ser un recurso simbólico para estos actores sociales y lo que eso significa para los investigadores yo creo que es importante facilitar visiones alternativas del futuro eso sí pero también tener un enfoque en las memorias colectivas para reconocer y visibilizar a los imaginarios alternativos ¿no? esas historias desde abajo yo creo que es muy importante porque hay un riesgo si solamente miramos en el futuro es como si fingimos que exista una comprensión compartida de las trayectorias pasadas ¿no? de aquí estamos todos al mismo punto de salida y miramos hacia adelante pero no es que los actores sociales llegan a los procesos de negociación sobre la transición social o de conflicto con diferentes historias diferentes percepción de lo que es la razón por la cual nos encontramos en una situación de crisis socioecológica entonces esa es una razón muy importante porque el enfoque en memorias colectivas es muy importante y puede facilitar procesos de negociación y de discusión sobre transición entonces el mensaje del digamos de ese estudio es que la existencia y la movilización de las memorias colectivas y su influencia decisiva en las visiones del futuro son un aspecto fundamental en la política del lugar en las transiciones hacia la sostenibilidad y los procesos de place framing son una forma importante a través de la cual memorias colectivas y visiones del futuro se conectan y se constituyen se forman una con la otra en un como un diálogo y hay esa interconexión todo eso es construcción social está interconectado y aquí voy a parar el artículo todavía está en revisión hay otras dos publicaciones que salieron de ese proyecto que hablan del caso de Sogamoso y algunos de los aspectos al cual me referí en la presentación muchas gracias muchas gracias muchas gracias Giuseppe y ahora abrimos para preguntas pueden hacer en el chat o si quiere levantar la mano virtual de Zoom Leandro quiere hacer una pregunta no bueno yo puedo empezar con una pregunta en tu investigación como que se creado o no creado no sé la palabra en español pensado en como estrategias prácticas para hacer visible las memorias de las memorias que fueron silenciadas como no oficiales o no dominantes si muchas gracias si es una muy buena pregunta bueno la respuesta más corta es no pero no de verdad no tuvimos pensamos en eso y organizamos un taller pero no es mucho no es suficiente pero la dirección fue digamos hacia un pensar en un observatorio o sea donde todos los actores en particular la ONG y otras organizaciones digamos de la sociedad civil puedan formar digamos como una sí como un observatorio urbano existen otras realidades parecidas en otras ciudades latinoamericanas y para que no crear como una masa crítica para que la voz de esos actores y entonces sus historias también se puedan oír más allá de áreas marginales digamos del debate hay muchas organizaciones que hacen trabajo de ese tipo sobre patrimonio la Fundación Hisana Itaca que es co-investigadora en el proyecto hace mucho ese trabajo pero es como una de las faltas de digamos uno de los límites de las limitaciones allá es que no hay mucha fuerza porque hay muchos actores pequeños que hacen trabajo como aislados entonces lo que se empezó a pensar pero que no se realizó y ese es un otro problema de la investigación que en un tiempo luego se acaba pero es la dirección de crear como una masa crítica donde las voces se puedan elaborar más y hay mucho trabajo sobre ecoturismo actividades culturales digamos pero se hacen o se han hecho hasta ahora de forma aislada entonces falta esa fuerza y muchas gracias entonces tenemos a David después Mónica y después Leandro muchas gracias me escuchan verdad sí muchas gracias por la presentación muy interesante quería hacer una pregunta más cercana al contexto político latinoamericano si tal vez no se podría aplicar no sé si hasta qué punto el ascenso de figuras políticas como en Colombia Francia Marquez o en Perú de Pedro Castillo que de cierta forma representan minorías que han sido dejadas de lado en estos países el arribo de estas figuras tú crees que puedan influenciar en la diversificación de visiones de futuro en casos como el que mostraste gracias de pronto hay otros participantes aquí en el evento que puedan contestar a su pregunta mucho mejor que yo pero yo creo que sí digamos de lo que puedo ver yo desde desafortunadamente desde el COVID no he podido viajar a Colombia entonces lo que puedo mirar digamos desde ese lado del Atlántico pero sí yo sé que el debate es diferente y si yo veo como por ejemplo esos actores sociales en Solamoso la esperanza que tienen las expectativas que tienen con respecto por ejemplo al gobierno de Petro Marce es muy grande muy grandes expectativas y o sea que el discurso entran en el discurso político nacional términos que no existían antes y eso creo que tenga como un reflejo también a nivel local lo que un poco me me preocupa es también la resistencia a esos discursos eso también creo que se va a reflexionar a nivel local entonces sí no sé de forma práctica lo que pueda pasar y eso es muy reciente el estudio es antes de los cambios políticos reciente en Colombia y todavía vamos a ver qué va a pasar con Petro y su gobierno pero yo creo que sí que es otro rumbo un poquito ya hay iniciativas concretas proyectos concretos y además hay como un cambio de la manera en que se habla del país de la naturaleza de asuntos sociales entonces creo que sí pero no tengo ejemplos concretos quizás no sé Mónica y otros puedan hacer unos ejemplos concretos pero mi expectativa es que sí sí Mónica puedes seguir bueno con relación a la pregunta anterior pues vamos a ver yo creo que hay muchas expectativas todavía hay mucho para ver porque efectivamente si hay muchas resistencias si hay muchas expectativas mucha gente muy convencida de que efectivamente va a haber cambios y otros al otro lado muy con mucha resistencia esto como hacemos para que esto pase rapidito y no haya muchos cambios entonces pues vamos a ver yo tenía una pregunta muchas gracias por la presentación Giuseppe súper chévere mi pregunta es con relación a lo dinámica que es la memoria entonces hoy en el escenario de hoy recordamos unas cosas y otras no y distintos eventos o distintas trayectorias entonces distintos eventos como por ejemplo hay un nuevo alcalde y el alcalde promueve un montón de actividades que apuntan digamos a a recobrar la identidad la identidad campesina fiestas locales festivales gastronómicos locales entonces como que se activa la memoria colectiva pero puede pasar lo contrario un alcalde súper desarrollista que promueve un montón la urbanización y entonces eso eso genera un nuevo presente que permite reflexionar sobre el pasado entonces por ejemplo las comunidades en estas zonas periurbanas que están cerca a centros urbanos más importantes como es el caso de Sogamoso entonces eventualmente tienen una idea de desarrollo económico progreso modernidad y caminan en esa dirección no sé tres, cinco, siete años y después es como uy no pero el tráfico el agua la gente ya es diferente y entonces se repiensa el futuro y se repiensa el pasado y posiblemente pues la pregunta está relacionada con la primera pregunta de Rebeca y es que podría ser como más bien metodológica dado que es tan dinámica la memoria pues que cómo podría captar uno eso y pues además sujeta también a presiones externas entonces las regiones que tienen muchos ingresos por remesas que vienen de afuera están mucho más cerca a futuros más occidentales y como el éxito en este futuro occidental distinto a comunidades que no entonces pero hay mucha influencia mejor dicho mi punto esto es muy dinámico y las entrevistas son muy puntuales son hoy un día hice una entrevista y me dijeron lo que me dijeron como no sé como sopesar o como contrastar o como abrirle espacio a esa a esa observación dinámica si otra muy buena pregunta no es claro es una limitación del estudio porque es en un tiempo muy finito y es muy es verdad que la memoria así como todas las construcciones sociales también del futuro y del presente el presente no no son estáticas no cambian porque cambian las condiciones globales nacionales y no y las experiencias no todo entonces es como están en en constante como reproducción no y cambian potencialmente en cambiamento no yo creo que o sea metodologicamente eso me se podría resolver con estudios más de largo plazo claro no o sea con una presencia en el campo más de largo plazo que es un es un problema por los que los proyectos siempre se se financian por dos tres años y luego entonces eso es un estudios de largo plazo tal vez estudios participativos o sea aquí trabajamos mucho con entrevistas no hicimos también un taller pero digamos metodologías más participativas podrían también ser muy muy útiles en ese en ese caso pero creo que o sea lo que puedo decir así sería lo ideal es el seguimiento hecho no es mirar cómo esas dinámicas cambian en el largo plazo mediano plazo largo plazo y y a veces hay memorias tan arraigadas que no cambian o sea que son de verdad son muy profundamente ligadas a la identidad del sogamoseño el ciudadano y hay otras que no otras que cambian más más rápidamente son más más sí como se puede decir más superficiales digamos en la identidad y lo mismo el futuro hay otras cambia cambia el gobierno nacional hay otros otros horizontes y de vez de vez en cuando pasan estas cosas y de pronto las visiones también cambian y eso nos nos hace pensar al pasado de otra forma ¿no? ese es un poco o sea yo creo que lo que el artículo hace es como llamar a la atención que hay esas relaciones que se han pasado un poco por alto en el debate porque el debate sobre transitions ¿no? transiciones tiene ese énfasis en el futuro ¿no? entonces para mí es como importante enseñar demostrar que el futuro es importante juega el papel pero mira que hay otra otro lado de la digamos de que estamos como olvidándonos ¿no? de todo lo que es el pasado y la influencia que eso tiene en la decisión y metodologicamente estoy muy de acuerdo o sea que lo ideal sería para mí como seguir y ver cómo esos cambios no sé cómo los procesos cambian ¿no? en el largo plazo ok estamos con poco tiempo pero podemos hacer como tres preguntas de una vez y después Giuseppe responde a todas y seguimos para la conclusión entonces voy a leer la pregunta de Juliana después Leandro y Sebastián pueden abrir los micrófonos para hacer tus preguntas Juliana pregunta acerca del papel de las universidades en mediar las memorias colectivas y la construcción de escenarios futuros usted ya respondió un poco de esto pero si quieres hablar más después Leandro hola a todos buen día muchas gracias por la presentación Giuseppe yo soy Leandro hablo desde Brasil y para algunos que pueden conocerme estaba en la realización del NES de este año por tanto alguien puede conocerme por la presentación estábamos en Lyon bueno soy un académico de las relaciones internacionales y me encanta pero no solamente me encanta pero tengo una preocupación muy grande con el papel del Estado el país por tanto gustaría preguntarte cuál es la responsabilidad del Estado de las instituciones de las organizaciones del Estado en una transición que vas a respetar los imaginarios y visiones de los grupos subrepresentados por ejemplo o los campesinos los grupos urbanos lo que puede hacer el Estado cómo imaginas o lo que puede pensar que el Estado puede hacer para atender las necesidades porque estamos hablando de una transición justa y una transición justa es justa para toda la población no solamente las que están en los campos o en los centros urbanos bueno bien y tenía una otra pregunta pero solamente esta gracias Sebastián hola buenos días a todos Giuseppe muchas gracias por tu presentación tu investigación es realmente muy muy interesante no solamente esta presentación sino el trabajo que has venido haciendo y creo que siguiendo con un poco la pregunta de Mónica y de Leandro dado que parte de estas voces y de estas memorias colectivas son fundamentales para entender los orígenes de la insostenibilidad pero entendemos que todos estos procesos son dinámicos es una pregunta que creo que excede un poco el estudio pero es más para preguntarte qué piensas cómo podríamos involucrar más estas voces visibilizarlas más en la toma de decisiones digamos en la construcción por ejemplo de política pública pues porque están ahí presentes hay recursos de participación se puede tratar de visibilizar hacerles digamos algo de reforzar reforzar la presencia de dichas voces con diferentes medios pero más allá de eso qué han pensado ustedes qué ha pensado Giuseppe respecto a cómo darles una fuerza una voz a estas memorias colectivas digamos en la toma de decisiones dado que no son las que están representadas generalmente por las fuerzas en los lugares o con los mayores recursos muchas gracias a todos por las otras muy buenas preguntas brevemente ¿vale? pero bueno las preguntas están como relacionadas entonces eso lo hace un poco más fácil el papel de la universidad o sea la universidad puede facilitar procesos pero yo veo siempre una limitación en el papel de la universidad o sea que yo quisiera que las otras dos hacer algo más cercano a los que las otras dos preguntas digamos tratan de explorar o sea que de forma más estructural en los procesos institucionales las voces de todos participaran no fueran incluidas ¿no? en los procesos porque la universidad de hecho depende de esa financiación que siempre es temporaria ¿no? son dos años tres años y luego uno puede viajar y luego o sea es que la presencia de la universidad la universidad sí está allá pero no puede no puede garantizar la continuidad yo creo en mi experiencia ese es un problema entonces se construye algo y luego ¿no? falta la financiación o y o o el investigador o la investigadora se va a otra universidad y y se acaba ¿no? la cosa entonces es yo creo que haga falta proceso hagan falta procesos institucionales ¿no? más más estructurales o sea la universidad puede puede facilitar puede hacer trabajos sobre todo a nivel local la universidad pública ¿no? con su papel público ¿no? eso es claro pero yo creo que necesitamos algo algo más y eso para responder a las otras dos preguntas ¿no? ¿cuáles son los la responsabilidad el papel del estado y maneras para incluir esas voces ¿no? esas voces subalternas en Sogamoso en uno de los otros artículos que ya se publicaron de ese proyecto hablamos de los procesos participativos ¿no? de la gobernación aquí en Sogamoso porque hubo procesos participativos por lo menos en papel pero no fueron participativos de verdad entonces y eso por varias razones por incapacidad técnica por influencia de unos actores más poderosos que empujan hacia el desarrollismo claro ¿no? y otros problemas de la gobernanza local ¿no? entonces en teoría hay unos mecanismos de participación local que podrían funcionar y hay casos ¿no? en el mundo hay casos donde esos funcionan bastante bien pero aquí no funcionaron entonces eso sería una un un mecanismo a nivel local donde yo creo que si el estado y los representantes políticos ¿no? en las cargas políticas tomaran esa función y ese planteamiento más participativo al policy ¿no? policy making yo creo que eso podría ser una primera una primera un primer mecanismo pero y aquí es algo que discutimos un poco en el artículo eso no puede ser con enfoque al futuro solo tiene que explícitamente basarse también en las memorias del pasado en esas diferentes lecturas del como porque estamos en una crisis ¿no? porque si no no otra vez como es es un se finge que estamos todos en el mismo punto ahora pero no tenemos una comprensión muy diferente de por qué estamos aquí entonces ese es un mecanismo institucional que existe y se puede mejorar se puede fortalecer la otra manera que yo creo que es lo que mencioné antes que para mí tendría que pasar pero muy difícil es un activismo o sea el por ejemplo observatorios urbanos ¿no? o sea los muchos ONG muchos actores de la sociedad civil que se junten y formen una voz más fuerte y no van a ser directamente parte del proceso político pero pueden influenzar pueden ser como elemento de control ¿no? y hacer como ejercer una influencia un empuje hacia las instituciones es otra forma para influenzar el proceso de toma de decisiones en planeación autoridades locales entonces esa es otra forma casi más como actor externo pero como actor colectivo porque lo que se ve mucho en Solamoso es una fragmentación muchas fundaciones muchas ONG que actúan separadamente ¿no? y y hay mucha capacidad porque muchos integrantes de esas fundaciones son profesionales teólogos arquitectos historiadores y no tienen un conocimiento increíble ¿no? pero es que falta la la integración para para tener una voz suficientemente fuerte para luego influenzar el proceso político entonces esos dos mecanismos ok muchas gracias por tu charla y muchas gracias a todos y a todas que participaron hoy nosotros nos vemos de nuevo en noviembre para el tercer diálogo para el cuarto diálogo y hasta hasta la voy a hablar en portugués hasta la nos comunicamos por el grupo de e e si ok muchas gracias a todos y hasta luego Gracias por ver el video.